¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Por favor! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Por favor! ¡Vuelve conmigo! ¡Son tus hijos que te buscan! ¡Son tus hijos que reclaman! ¡Nuestra casa te igualita! ¡Son los que faltan de cuenta! ¡Así! ¡Son los que faltan de cuenta! ¡Son los que faltan de cuenta! ¡Son los que faltan de cuenta! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve contigo mi amor! ¡Vuelve a la casa! ¡Vuelve contigo mi amor! ¡Vuelve contigo mi amor! ¡Vuelve contigo mi amor! Por favor, por favor, yo te pido que la olvides Por favor, por favor, yo te pido que la olvides Ese amor que fue sentido siempre se hace la caña No podrás vivir tranquilo, siempre pensarás en los hijos Si regresas tú conmigo, olvidaremos el pasado Viviremos el presente en la casa con los hijos Si regresas tú conmigo, olvidaremos el pasado Viviremos el presente en la casa con los hijos Ya no lloran mis ojos y ya no sufriré En mi casa con mis hijos Ya no lloran mis ojos y ya no sufriré En mi casa con mis hijos y ya no sufriré Ahí la baila, la goza goza ¡Así! ¡Vamos Cristian! ¡Mercedes! Ahí está los mayordomos 2018 ¡Así era! ¡Es por favor,eroye! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cristian! ¡Así era! ¡Así cases! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos! Un cerdo para Julio Marami, Ángel ¡Qué bonito! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Toma, toma, toma tu chela! ¡Manuel Galáquez! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Todo con su cerveza en la mano! ¡Y arriba Antioquía! ¡Arriba Guarachilí! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! ¡Esta viene introducciones! ¡Así, así, así, así! ¡A la gente de la Tebrida! ¡Un saludo para mí! ¡Ricky Rosado! ¡Azón, azón, azón, azón! ¡En Iguatrina! ¡Y Sandy! ¡En Italia! ¡Una cuantosita! ¡Una cuantosita! ¡Y dónde están! ¡Dónde están los chicos! ¡De la Academia Faltuérica y Hijo de Huacaraya! ¡San Lorenzo de Quinti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sortachichi! ¡Saludos! ¡Para Chica! ¡Inábar! ¡Todo! ¡Elio! ¡Bailú! ¡Y Lady! ¡Hermis! ¡Pinchas! ¡Número uno de Flor Pileña! ¡Vaya salida! ¡Alberto! ¡Vamos! ¡Azón, dale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hey! ¡Mantadito! 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 ¡Sí, sí! ¡Mantadito! ¡Señor de Marujita! ¡Señor de Marujita! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Mantadito! ¡Restaurad Puchita! ¡Viva Mersegama! ¡Qué bonita pareja! ¡Así lo quiero ver siempre! ¡No se enamoradito! ¡Ellel Márdenas! Me da miedo querer los dedos Tengo miedo a sentarte Pensé que jugaría Nuevamente contigo Me da miedo querer los dedos Tengo miedo a sentarte Pensé que jugaría Nuevamente contigo A mí me ha impresionado, a mí me ha engañado, que subí nuevamente, eso yo no quisiera. A mí me ha impresionado, a mí me ha engañado, que subí nuevamente, eso yo no quisiera. ¿Y cómo dicen? Tengo miedo a quererte guarochirano, tantas veces que me has engañado, ya no confío en tu corazón, tu corazón no sabe querer, no sabe amar. Salud corazón, salud, ¿qué me pasa la cerveza? Borjito, pásame la botella, por favor. ¡Sino César! ¡Yoyo! ¡Ahora sí! Ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme, con palabras bonitas. Ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme, con palabras bonitas. Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida, me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez. Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida, me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez. Quiero pensar que te voy a querer, mi corazón va a faltar, y yo te voy a suplicar, que por favor, me da miedo. Quiero pensar que te voy a querer, mi corazón va a faltar, y yo te voy a suplicar, que por favor, me da miedo. Quiero vivir solita, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer. Quiero vivir solita, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer. Quiero vivir solita, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer. Y yo te voy a querer, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer, mi corazón va a faltar, y yo te voy a querer. Saludos para Amador, Alberto, Julia Pérez, los sabrositos, sabrositos féminis, vamos, Irna, Mendoza, Lulín, Huaringa, Robert, Feliciano. Seguimos, 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 zapateaditos, 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 arriba, arriba, arriba la alegría, arriba Antioquía. Saludos para mi gente de Pachacama, ¿dónde está mi gente de Pachacama? Saludos para ti Joel Mendoza, vamos Yoncitos, Moster, Stuart, el Popular Veloz, para ti Celia María, Valentino, vamos Valery, 100% Flor Pileña. Gracias chicas Pachacama. Saludos para la gente de San Juan de Vistos. Saludos para la gente de San Juan de Vistos. San Juan de Vistos. Saludos para el Quinocai. Bolivia Rosana, la Quinto Juan, en el Ensi. Vamos ahora, a la promoción. Ole Bigio, Ju Kung, Juig Pachacama, que dejo en la promoción. El Espíritu, Juig Pachama, Juig Pachama, Juig Pachama, Juig Pachama, Juig Pachama. ¡Qué bonito! ¡Toma, toma, tuchela! ¿Cómo voy a olvidarme desde aquella noche de cuando me robaste ese único beso? Fue mi primer beso, fue niña adolescente, no sabía nada de mi boca, el amor de ese día, mi bebé, yo fui. Fue mi primer beso, fue niña adolescente, no sabía nada de mi boca, el amor de ese día, mi bebé, yo fui. Fue mi primer beso, fue niña adolescente, no sabía nada de mi boca, el amor de ese día, mi bebé, yo fui. Fue mi primer beso, fue niña adolescente, no sabía nada de mi boca, el amor de ese día, mi bebé, yo fui. Fue mi primer beso, fue niña adolescente, no sabía nada de mi boca, el amor de ese día, mi bebé, yo fui. Fue mi primer beso, fue niña adolescente, no sabía nada de mi boca, el amor de ese día, mi bebé, yo fui. Fue mi primer beso, fue niña adolescente, no sabía nada de mi boca, el amor de ese día, mi bebé, yo fui. Fue mi primer beso, fue niña adolescente, no sabía nada de mi boca, el amor de ese día, mi bebé, yo fui. Fue mi primer beso. Fue mi primer beso, fue niña adolescente, no sabía nada de mi boca. Fue mi primer beso. Fue mi primer beso, fue mi primer beso, me becomes aайlas y. Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Vaya linda, vaya linda, vaya linda ¡Esa! ¡Otra vueltecita! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos ahora! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Daniel Aburgo! ¡Oye, Daniel Aburgo! ¡Feliz cumpleaños! Una vueltecita y otra vueltecita Vaya linda, vaya linda ¡Ay, ay, vaya linda, vaya linda ¡Ay, ay! Un saludo a la Sáenz Augusto Núñez Hernando a los dos y medio ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A los hermanos de la Sáenz! ¡A la triste Ocilia! ¡A la triste Ocilia! ¡A la triste Ocilia! Arriba, arriba ¡Arriba las mujeres de Antioquía! ¡Y ahora van a cantar todas las mujeres! ¡Porque todas las mujeres somos solteras! ¡Solteritas! ¡A ver, mujeres cantando! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba las mujeres! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicas! ¡Arriba! ¡Esas son las chicas de Antioquía! ¡Ha ganado las mujeres de Antioquía! ¡Y ahora! ¡Y ahora que canten los hombres! ¡Que canten los hombres! ¡Vamos, chicas! ¡Que canten los hombres! ¡Chicas, no le ayuden! ¡Los hombres de Antioquía! ¡Vamos, chicas! ¡Arriba las mujeres de Antioquía! ¡Arriba! ¡Los hombres! ¡Como que no! ¡Otra vez! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Siempre arriba los balones! ¡Que lo dice! ¡Que lo dice! ¡Que lo dice! ¡Eh! ¡Son las chicas de Antioquía! ¡Hay un empate! ¡Hay un empate! ¡Empate para los hombres y las mujeres! ¡Pero más va a ganar a las mujeres! ¡Otra vez! ¡Los hombres! ¡Ya no pueden! ¡No pueden ni darle vuelta! ¡Los hombres! ¡Ya no soplan! ¡Ja,嗎! ¡Pero más! Sacos largos ya no toquen los hombres, ya no cuenten, no cuenten ni dan la vuelta, los hombres ya no influyen. Cupita te habla, ya no cuenten los hombres, ya no cuenten, no cuenten, no cuenten, no cuenten, no cuenten, no cuenten. Cupita te habla, ya no cuenten, 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 no Hace que rompa, hace que rompa Gordecino, Gordecino, Gordecino Así Dale duro, dale duro gordita Gánalo, gánalo, gánalo esa parejita Suéltala para que se defienda sola No le agarres Suéltala, suéltala Para ti gordito Vamos, Inés Águilas Inés Rivera ¿Dónde está Inés? Inés Águilas Inés Mendoza Gordecino, Gordecino, Gordecino ¿Dónde está la familia Palomares? Por partido Por partido ¡Gordecino, Margarito! ¡Galiana Cabanillo Ramos! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Un pico! ¡Un pico! ¡Un pico! ¡Qué pasa el desgraciado! ¡Vamos Kelly Cargo! ¡A la taricha! ¡Gordecino, Margarito! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Eso! 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 ¡Una vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡Grabio Marazquez! ¡Una cita bonita! ¡Y la pasiva! ¡Potógrafo! ¡Uh! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Sentando, seguimos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de huergarallo! ¡Seguimos, seguimos! ¡Suavecito! 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 ¡Eso! Vamos, 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 vamos ahora, zapalladitos, zapalladitos, quinesinas, 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 y los aplausos fuertes. ¿Qué pasó esas palmas? Arriba Huarochirí. Tres zurras por Huarochirí. Ejí, ejí, ejí. Esa palma para mi gente de Antioquía. Gracias.